Buenos días, mis queridas niñas y mis queridos niños de 5 añitos. Su profesora Marisa Lazar, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva semana de clases virtuales. Antes de empezar, quiero recordarles lavarse constantemente las manitos con abundante agua y jabón, contando hasta 20. Además, deben comer todos sus alimentos para que crezcan sanos y fuertes. Esperando que todos estén rodeados de mucho amor y felicidad, empezamos nuestra clase el día de hoy. Pero antes, vamos a cantar las Martes de la Computadora, canción que ya todos deben saber. Y la vamos a hacer a capela, porque hoy día no ha venido la Orquesta de Chip porque quiere escucharlos a ustedes cantar. Entonces, a la 1, a la 2 y a las 3. La computadora tiene 4 partes, la más importante es el CPU. El ratoncito tiene 2 orejas y si las aprietas hace clic, clic, clic. El monitor es como la tele y adentro tiene muchas figuritas. El CPU es una cajita y adentro tiene muchas tarjetitas. El tecladito tiene muchas teclas. Números y letras funcionen también. Muy bien, vamos entonces a empezar alegremente este día con nuestra clase y nuestros amiguitos de Intensa Mente que siempre están felices de compartir con nosotros un tema más de nuestras clases de computación. Entonces, empezamos. El teclado y las letras. La clase pasada hicimos el teclado y los números. Muy bien, estas son las letras que tiene el teclado. En efecto, son todas las letras del abecedario. Sé que ustedes ya están trabajando con las sílabas y que muy pronto van a empezar a leer. Por el momento vamos a trabajar de todas las letras del abecedario con las vocales. Y las vamos a reconocer. Tenemos entonces la vocal A, la vocal E, la vocal I, O y U. Con estas letras, con estas letras en las teclas del teclado, vamos a empezar nuestra práctica. ¿Sí? Entonces, este es el teclado y todas las teclas que están pintadas con color rojo son las teclas que tienen las letras del abecedario. ¿Recuerdan la clase pasada? Fueron los números. Ahora le toca a su turno las letras. En el módulo, te he dejado este tecladito para que tú puedas pintar el teclado. Pero solamente vas a pintar las letras del teclado. Solo las letras, con el color que tú quieras. Y empiezas pintando las letras. Procura no salirte de la línea y pinta todas las letras que te quede muy bonito, que no haya ningún huequito blanco, que te quede perfecto. De esta manera tú vas a pintar todas las teclas del teclado, sin salirte de la línea. ¿Ya? Tú no te vas a salir de la línea despacito. Vas a pintar cada una de estas teclas y lo vas a hacer mucho mejor que yo. Muy bien. Luego de trabajar en tu módulo y pintar las letras del teclado, vas a ir a este ejercicio en el cual vas a contar cuántos teclados que tienen pintadas las teclas de color rojo. ¿Cuántos teclados que tienen pintadas las teclas de color rojo hay? Si te equivocas, no hay problema. Lo vuelves a intentar. Con esta flechita regresas y lo vuelves a intentar hasta que encuentres la respuesta correcta. Cuando hayas encontrado la respuesta correcta, recién vas a pasar a hacer tu trabajo en el pan primero y luego el premio. Y vamos a hacer el teclado de esta manera. Y ya vamos a escribir un poquito para que así vayas tomando contacto con este teclado que más adelante vas a usar siempre. Muy bien. Entonces ahora te voy a enseñar cómo vas a hacer, cómo vas a hacer este teclado que lo hemos visto en este momento que acabamos de verlo en el PowerPoint. Entras al pan y con el pincel, y con el pincel haces un rectángulo. Despacito, despacito. Si te sale mal, sabes que tienes la flechita de deshacer aquí. Y no necesitas el borrador, salvo que quieras borrar un puntito. Lo puedes hacer con borrador, pero si quieres borrar todo el proceso, con la tecla de retroceso. Entonces ya tenemos el rectángulo. Voy a moverlo un poquito más acá, se seleccione y se mueve un poquito. Y ahora le vamos a hacer el rectángulo grande, donde vamos, o donde van las teclas, las letras, que contienen las letras. Y el teclado pequeño, donde están las teclas, que contienen los números. Como tú ya estás en cinco añitos, vas a hacer la parte que todavía no estamos estudiando, que son las teclas de función. Como ya tienes mejor curso, manejas mejor los lápices de colores y manejas mucho mejor el mouse, vas a hacerle el que por el momento es nuestro adornito. Después ya sabremos cómo se usa. Y lo pintas con los colores que deseas, menos el teclado de las letras, que lo vas a pintar de rojo, y el teclado de los números de azul. Lo demás puedes pintarlo con el color que a ti más te gusta. Y luego vamos a poner con la letra A, mira, esta es la herramienta, la A es la herramienta texto. Haces clic en la A y trazas un rectángulo y vas a poder escribir. Verifica que tengas área black tamaño 36, color rojo. Y vas a escribir el teclado. ¿Sí? Ahora, haces clic fuera de la pantalla para desactivar el texto y te vas a las flechitas. Con una flechita vas a apuntar de color azul para que se note, vas a apuntar el teclado y lo vas a rellenar. Me salió de otro color. Señalas el teclado donde está la letra y lo rellenas de color azul. Todo. Ahí está, todo. Y lo mismo vas a coger la flecha a la izquierda y con el otro color, el rojo, vamos a pintar, vamos a señalar los números. Y con la letra A, acá vas a escribir letras con otro color, en este caso sería con el color rojo. letra A, acá vas a escribir números. Pero con el color azul, lo voy a borrar de nuevo, con el color azul. Números. ¿Sí? Tienes chance de bajarlo un poquito. Ya está. Y ya está nuestra tarea en PAIN. Cuando ya hayas dejado, cuando ya hayas hecho la tarea, ya lo has terminado, ahora tienes tu premio. ¿Y en qué consiste nuestro premio? Esa es la sorpresa que te he traído el día de hoy. Es un nuevo programita que tú puedes ejecutarlo desde esta parte de la presentación de diapositivas. Entonces, haces clic en el link que está arriba y ya puedes entrar. Ahora, yo no lo voy a hacer desde ahí porque si no, no lo vas a ver en mi pantalla. Lo voy a compartir. Y si no lo puedes, no puedes entrar desde la presentación con diapositivas del PowerPoint, copias el link y lo pegas en la barrita de dirección del Google. Entonces, acá tienes la opción jugar. Y este juego está muy bonito. ¿Por qué? Vamos a ver por qué se fue el programa que queríamos. Acá está. Muy bien. Este es Google. Ahí está. Hacemos clic en jugar. Y vas a copiar en cada retangulito, como acá te pide. Por ejemplo, te pide que sea celeste. Buscas el celeste y empiezas a seguir. Por ejemplo, acá era blanco. No hay problema. Celeste. Y repites todos los retangulitos, los cuadraditos que tiene pintado tu modelo. Vas contando los cuadraditos. Y así. La idea es que acá te tenga que quedar igual como queda esta parte de aquí. Y así. Mira cómo se va pareciendo a tu modelo original. Y así puedes tú seguir haciendo tu trabajito y te va a quedar sumamente bonito. Es el otro celeste. Conforme vayas practicando lo vas a hacer más rápido ¿Ya ves? Y así estás practicando el movimiento del mouse también que es muy importante ¿Compruebas? Oh, has perdido Dice, a ver, ah, ¿por qué? Porque acá era marroncito Y se me fue Ahora comprobamos ¿Has perdido? Vamos a ver por qué hemos perdido Ah, porque acá me faltaba un rojito Y así vas comprobando Has ganado Muy bien, tú lo vas a hacer mucho mejor que yo Y te vas a divertir un montón Porque tienes muchas puntillas para repetir Y así agilizar Y así agilizar las ideas Muy bien, para despedirme Voy a compartir contigo una frase O un pensamiento Para que lo puedan reflexionar en familia Que es muy hermoso Y dice así En el corazón de todos los inviernos Vive una primavera palpitante Por más frío que hagas Siempre hay un calorcito Que nos va a dar comodidad Y detrás de cada noche Viene una aurora sonriente Eso es, la esperanza De que cada día siempre va a ser mejor Que el día anterior Muy bien Muchas bendiciones para ti tu familia Conmigo será hasta la próxima semana Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!